Mi gente, mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bractal confirmada para mañana Acaban de soltar la bomba en todas sus redes oficiales Y además tenemos un mini vídeo en YouTube Que no sé si esto ha sido un error porque está en coreano Por supuesto lo voy a traducir y vamos a descubrir qué ocurrirá en la nueva actualización de Brawl Stars Lo primero que vemos por aquí es que la traducción es Hay alguien, que alguien me ayude por favor Mutaciones Bractal Mutaciones Bractal Este link nos lleva al vídeo como estaba comentando amigos Y en este vídeo efectivamente se estrena dentro de 28 horas Todo el mundo suscribiéndose que vamos a vivir la Bractal tú y yo juntos en directo Activa la campanita Y vamos a ver rápidamente qué nos cuentan por aquí en un trailer de 33 segundos Dice, hola a todos, no les importa el lío detrás de mí Sé que llegaron temprano para una charla amplia Mientras esperamos pueden suscribirse al canal de Aniquilo Y nos vemos mañana Y de repente le han asustado a Dani Se escucha Un terrible monstruo Puede que vengan Otra vez Otra vez No le importa el lío detrás de mí Sé que llegaron temprano hermano Mientras puedes suscribirte al canal de Aniquilo Y nos vemos mañana Adiós Y otra vez el monstruo Esto creo que ponernos dos veces no tiene sentido No ocurren cosas diferentes ¿Alguien ve alguna diferencia entre esta parte y esta parte? Estamos viendo atrás Bueno, la colaboración que tuvieron con Baby Shark Aquí estamos viendo los submarinistas Por aquí la colaboración de León de Halloween Aquí las... ¡Oh! Esto es de Squad Buster Esto es de Squad Buster amigos Esto es de Squad Buster que ya sale el 23 de abril Y además con muchas cosas nuevas Y tendrá código Aquí vemos una de las pócimas de Barley Los cactus de siempre Las estrellas de Star Park El primo detrás Vale, por aquí no veo ninguna pista Bien, ha llegado el momento de traducir esto del coreano Le voy a poner Detectar idioma Braltal ha vuelto Y no olvides unirte a un club Ya está ¿Eso es el título? Simplemente pone La Braltal ha vuelto Y no olvides unirte a un club Vale Descarga ahora Suscribirte Por ahora no tenemos ningún regalo en esta zona Y pone mutaciones ¡Mutaciones! ¡Dios! ¡Qué interesante! Pone Título en coreano Invasión Alien Godzilla Ya están ocurriendo cosas La Super City Rampage Vuelve Que es un evento Muy chulo Que existía En Brawl Stars No sé si acordáis Dale like Si te acordabas de este evento de Rampage Que era Godzilla En una ciudad Que estaba reventando edificios Y con tu equipo Tres personas Tenían que eliminarlo rápidamente Personalmente estaba Muy muy gracioso De hecho Rampage ¿Vale? Godzilla De Brawl Stars También aparece En Squad Buster Como un malo Que intenta pues Que no llegues al final De tu partida Personalmente Locura Lo que acaban de presentar No sé Que tiene que ver En coreano No sé si habrá una colaboración Ahora que está en los cines King Kong VS Godzilla Me extrañaría Que hagan colaboraciones Con películas Porque nunca la han hecho Hasta el día de hoy Pero parece ser Que tiene algo que ver Con Rampage Que tiene que ver Con este modo de juego No sé si le harán Un rework Una cosa importante Amigos y amigas Si analizamos La imagen Que han puesto En Twitter Podemos ver En el reflejo De las gafas De Buzz Unas zarpas Unas huellas 100% parece Que tiene que ver Algo con Rampage Ya que se le parecen Un poco A sus pies Lo descubriremos Mañana No hay nada más Oculto No Vea normal Fan normal Ni tan normal Bueno Normal entre comillas Porque literalmente Están huyendo 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 ¿De qué? Os leo en los comentarios Amigos Pero Lo que sí sé Es que mañana Habrá el tal Super ultra confirmada En menos de 28 horas Todo el mundo Activando la campanita Que se viene Lo chido Mi gente Si sé algo más Lo colocaré en mi Twitter En mi TikTok En mi Instagram Y por favor Comenta ¿Qué piensas Que llegará En la nueva actualización De Brawl Stars No hay nada más No hay nada más